¿Cómo están? Bienvenidos al curso de actualización de contenidos en Wordpress. En este video les voy a explicar unos conceptos básicos acerca de Wordpress, cómo funciona y qué podemos hacer con él. Wordpress es una plataforma de administración de contenidos que nos permite crear sitios fácilmente, con un bajo presupuesto y además extender su funcionalidad rápidamente. ¿Cómo funciona Wordpress? Wordpress utiliza una base de datos, preferiblemente MySQL, en la cual se guardan todos los contenidos del sitio. Adicionalmente, Wordpress permite usar un tema o plantilla, el cual define el diseño y la presentación de los contenidos en su sitio web. Pixel Pro presta el servicio de crear estas plantillas o temas personalizadas y creadas desde cero y que ajustamos de acuerdo a la imagen corporativa y a la necesidad o al tipo de negocio. Adicionalmente, Wordpress puede extender su funcionalidad por medio de pequeños paquetes de software llamados plugins. Estos plugins pueden permitirle al sitio, por ejemplo, incluir formularios, galerías de fotos, integrarse con redes sociales o hacer tareas mucho más complejas, como convertir su sitio web en una tienda electrónica, en un sitio de registro de eventos, en una biblioteca, muchas funcionalidades. Gracias a que Wordpress utiliza un sistema de plantillas para presentar la información, podemos hacer que cada sitio sea completamente diferente e implementar cualquier tipo de diseño con Wordpress. Aquí hay algunos ejemplos de los sitios que hemos realizado para clientes hechos en Wordpress y que si ustedes se dan cuenta son completamente diferentes. Cada uno tiene un diseño diferente y una funcionalidad diferente. También pueden ver en Wordpress.org, en la sección Showcase, los ejemplos de empresas famosas o más reconocidas que usan Wordpress para sus sitios. Este es un listado de las empresas dentro del listado de Fortune 500, de las empresas más importantes de Estados Unidos, que usan Wordpress para ciertas tareas específicas, para sus blogs, para secciones de comunidad. Aquí hay unos ejemplos interesantes. Este curso está dirigido a las personas que van a encargarse de actualizar los contenidos en un sitio web realizado en Wordpress. Y está dividido en dos secciones. La primera contiene todas las generalidades de cómo usar Wordpress. Son tareas comunes a todos los sitios web. Y la segunda tiene funcionalidades específicas o avanzadas. Estas contienen ciertos desarrollos que hemos hecho para algunos clientes. No es necesario que esta segunda sección tomen todos los videos, sino que busquen solamente los que aplican a su sitio web.